De hecho que no está integrando a la fila del PPC, no integra. Tengo referencia, he visto el documento de Mario Newman, nuestro secretario de organización a nivel nacional, y él lo integra a la fila del PPC actualmente. No sé, porque él no ha venido a mí, el señor Walter Cotriner no ha venido a mi persona a hacer la gestión. Lo ha hecho directamente a las filas nacionales, ¿no? En Lima. Pero ha sido ppcista, pero tampoco sé en qué momento se desafilió. Esos datos los conoce él y en Lima. Salió de la boca del mismo secretario regional del Partido Popular Cristiano, Hernán Cadenillas, quien aseguró que el cuestionado juez Walter Ricardo Miñano Cotrina, expresidente de la Corte de la Libertad, por supuestamente estar afiliado en su agrupación política. Actualmente Cotrina se encuentra llevando el caso del ahora aspirante político Elidio Espinosa y del supuesto Escuadrón de la Muerte. Cadenillas refirió que entre el PPC y Elidio Espinosa no existiría ninguna riña pendiente. Con el señor Elidio no tenemos ningún problema tampoco. Somos amigos, somos amigos y hemos estado muy en conversaciones. Hemos estado invitándolo también a participar dentro de las elecciones políticas. Así que no hay nada, ¿no? Contra él tampoco. Pero vamos solamente al aspecto político del señor Walter Cotrina. Es un error, un error. Es un error nada más. No, no hay más. Recurrimos a la consulta detallada de afiliación a organizaciones políticas de la página web del Jurado Nacional de Elecciones y en esta, Walter Cotrina no figura como integrante de alguna agrupación política. Pese a que el PPC fue fundado en 1963, en nuestra región no ha sido muy popular. Hernán Cadenillas aún mantiene en reserva la identidad de sus candidatos para las próximas elecciones regionales y municipales. Porque el PPC se merece ese posicionamiento y que solamente es limeño, ¿no? Sino que tiene que ser también nacional y tiene que ser regional. ¿Quién tiene su candidato aquí? Por supuesto, estamos en conversaciones pero no podemos soltar el nombre. No, ni la inicial, nada. No, todavía, todavía, todavía. ¿Es conocido? Por supuesto, tiene que ser conocido para que pueda ser un buen representante de acá del Partido Popular Cristiano.